Música Amando este país como a mi mismo Mi nombre es Judith Carvalho, procedente de la provincia de Uribe. Acribí al país de Venezuela el día 10 de mayo de 2012. Donde fui publicada en el estado de Carabó, CDI Luis Pineda. Realizando la función de enfermera intensivista. Luego de un mes me trasladaron al CDI Nueva Valencia por la Secretaría de los Servicios. Donde estoy realizando la función de activistas de enfermería y enfermería de medicina en la sala de medicina e inyecciones. Cumplo con el manual de normas y procedimientos. Yo colaboro dándole clase a los alumnos de primer año de medicina. Así impartiéndole mis conocimientos. Y nada, estoy aquí hasta que la patria con este curso. Somos la misma humanidad Todos frente al mismo asertivo Por todo un millón de medicina Estaba dispuesto de que los estudiantes Hace una humanidad Entonces se puede closely Pero que tú, pero que tú